Jueves 29 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas fueron levantados por un comando armado en la carretera Ocozocoautla-Tuxla Gutiérrez. Entre los trabajadores secuestrados hay un jardinero y hasta un sastre de la corporación. En tanto, familiares se manifestaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que solo hay un detenido por el asalto a la joyería en Plaza Antara. También que fueron identificados otros tres sujetos involucrados en el robo y solo espera que se liberen las órdenes de aprehensión. Confirma la Secretaría de Salud de Nuevo León el fallecimiento de 36 personas directamente relacionadas con la ola de calor en aquella entidad. Autoridades de salud señalan que son 27 hombres y 11 mujeres, los cuales tenían otros padecimientos como diabetes, hipertensión, enfermedades renales, pulmonares y cirrosis. Fueron recuperados restos del sumergible titán en el Atlántico Norte por el buque Horizon Arctic. Algunos expertos señalaron que fueron hallados presuntos restos humanos entre los fragmentos recuperados mismos que podrían ayudar a determinar las causas de esta tragedia. A los 78 años de edad falleció Talina Fernández. La actriz, conductora y periodista fue hospitalizada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México para ser atendida por leucemia. Desafortunadamente, perdió la batalla. Descanse en paz, la dama del buen decir. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.